En el silencio de la noche, donde se esconden los sueños Encuentro en tu mirada, un lugar que es nuestro Tus palabras son caricias, que dibujan el cielo En el silencio de la noche, donde se esconden los sueños Encuentro en tu mirada, un lugar que es nuestro Tus palabras son caricias, que dibujan el cielo Sarqueo, aventura En el silencio de la noche, donde se esconden los sueños Encuentro en tu mirada, un lugar que es nuestro Tus palabras son caricias, que dibujan el cielo En el silencio de la noche, donde se esconden los sueños Encuentro en tu mirada, un lugar que es nuestro En el silencio de la noche, donde se esconden los sueños En el silencio de la noche, donde se esconden los sueños En el silencio de la noche, donde se esconden los sueños En el silencio de la noche, donde se esconden los sueños En el silencio de la noche, donde se esconden los sueños En el silencio de la noche, donde se esconden los sueños En el silencio de la noche, donde se esconden los sueños En el silencio de la noche, donde se esconden los sueños En el silencio de la noche, donde se esconden los sueños En el silencio de la noche, donde se esconden los sueños En el silencio de la noche, donde se esconden los sueños